¡Hey! ¿Qué pasa panda? Estamos en el Teatro de Vietnam Moderno, claro Y bueno, como sabéis, estamos enfocando esta campaña desde el punto de vista de lo que hago aquí en el mapa Un pequeño briefing Y bueno, también hago los debriefings con el Tag View Entonces, después de ver la experiencia del primer vuelo El debriefing del Tag View Pues he estado, según entro, le doy la reloj en pausa He estado viendo el Hato Vale, y en el Hato, aquí hay muchos aviones Por ejemplo, Air Interdiction ¿Pero hay interdiction? ¿Por qué estáis haciendo interdiction ahora? Que no está mal, pero no se ve que haya nada terrestre Y no comprende, ¿sabes? Entonces, no tiene mucho sentido Air Interdiction Por ejemplo, esta va a aniquilar el SA-5 Y ¿Pero qué? Tampoco hace falta... Entonces, voy a cambiar un poco las propiedades Y las voy a poner un poco más básicas Simplemente en Sand Suppression Air Defensive Y es que todo esto lo voy a bajar No me voy a molestar en nada, ¿sabes? Closure Support Fuera Defensive Counter Air Hay poquísimo Pero bueno Está bombardeando estratégicamente sitios Pero no son aeropuertos Así que fuera Fuera ¿Vale? Aircraft 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 Fuera, 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 fuera No hay más No hay más, ¿vale? Entonces Bueno, Aircraft Aircraft Tampoco Aircraft Aircraft Voy a meter más cañuca Por aquí Porque realmente le falta más cañuca por aquí Yo creo, vamos Sobre todo al principio del combate este Yo qué sé, tío ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque están yendo todos para el norte Ahí, la zona esa que no quiero que hagan nada Y vamos a empezar repartiendo esto para aquí abajo Para ver si estuvimos todas las bases aéreas Todo lo que tienen aquí abajo Y después ya, si eso, ¿sabes? Le damos más estopa Arriba, pero... ¿Esto por qué se ha puesto negro? ¿Qué significa esto de negro? A ver, esto hacemos así Si esto no estaba así el otro día, ¿no? O sí, o no O sí, o no Pues se han ido todos aquí a este puntito rojo Que a ese puntito rojo Pues todos se han ido después No quiero que vayáis al punto rojo Que lo mismo luego resulta que ir ahí ¿Sabes? Soy yo quien está liando la campaña Pero bueno, siempre hay un momento Que cojo yo la campaña Estoy quitando todos los puntos rojos que veo Que cojo yo y le digo a la campaña Vale, pues te la tienes tú control A lo que te da gana Ah, mira, ahí hay un punto rojo ¿Qué mal he hecho esto? ¿Y estos puntitos aquí? Uh, esto lo voy a bajar Si no van a ser misiones un poco extrañas Bueno, yo le voy a dar OK Y ya veremos lo que pasa Bueno, he estado mirando por ahí misiones Y me he encontrado una... Supresión en manera defensiva Que es lo que estoy dibujando yo Eh... A ver cuál es Que va sola 11 de 08 Esta va... También sola Vale, van muchos para allá Aunque van solos Pero es que se meten mucho en el núcleo ¿Sabes? Y estos ya No puedo hacerle un delete No le puedo hacerle un delete ¿Sabes? Es que... ¿Por qué va a ir soltos para allá? Vale, entonces bueno Hay por aquí muchas misioncitas Yo creo que me voy a coger esta Y la voy a raptar la misión Vale, voy a hacer join Join Ya me he metido join El dead Y me pongo aquí Aunque están en vuelo Pues solo están en vuelo ya Me voy a ir directamente a los white points El 56 Y el 57 Vamos a ver qué los daos tengo Eh... Harms Dentro de los cada 120 Están buenos No llevo jammer Llevo combustible infinito Porque claro Donde va Así que aunque la misión me la dé mala ¿Qué es lo que va a hacer? Claro, porque la cuestión es que tuviese Tendría algo que cambiar Porque abortar No puedo decirle aquí abortar, ¿no? Solo puedo decirle Oye, el tonto El tonto, chaval Perdonad que me estoy aquí Volviendo loco Aquí el del ET Ah, bueno Si se puede decir abortar Aquí Eh... Abort, tío Es que aborto Tengo que decirles abort A ver si me creen Que ahora tengo que esperar A que realmente se lo crean Eh... Status A ver Aquí Soflight Abort Flight Abort Tiene que pasar un segundito Al menos o algo, ¿sabes? Si no Encima está en ingresing Mustard 6-1 We are heading home Mustard 6-1 Cobra 5-1 We are heading home Estos dos ya se van para casa Vale, pues yo tenía pensado Coger uno de estos vuelos E irme para allá Pero es que Si solo fuera uno Sí, lo rapto Sobre todo porque influye El tema de Si puntuas muy mal Y aquí pasa puntuas fatal Porque no vas a destruir nada Eh... Al resto de pilotos De la IA Dicen, ah, pues como el humano Lo hace mal Nosotros también lo hacemos mal ¿Vale? Entonces, por eso Punto a mal Este, bueno, este entre lo cabe Va a ser un Vandal Que va en un F-35 Este sí puede ir sólido Sí, sí puede ir solo Entonces, tengo ahora Que buscarme otro vuelo Que pueda robar Que por ejemplo Aquí van dos Deads Que van a tomar por saco Así que estas dos Deads Me las pudo transformar Me hago un Join aquí Y este sí me lo voy a robar Y me lo voy a llevar A mi objetivo Eh... Pues ya no va a ser el Ice Battalion Ya no va a ser el Ice Battalion Y me lo vamos a llevar aquí Al S-5 este de aquí Porque Es importante El S-5 Porque queremos destruir La zona de abajo He hecho He cometido un error Muy gordo Muy básico Que ha sido No mover los candados ¿Vale? ¿Por qué los candados estos? Pues estos candados Lo que hacen Es mantener el tiempo Cuadrado Entonces, claro Ahora A mi personalmente Como F-16 Me da igual Como F-16 humano La idea es la que se puede Voler un poco loca Cuando no tiene un humano Como líder Entonces, claro Ahora les pasa Pues que patata ¿No? Que va a decir ¡Oh! No sé llegar Nunca Porque tienes una velocidad Muy alta No sé qué Va a quitar los Wipeoints Estos Vale Pues aquí ¿Cuál puede ser el fallo? Vaya Seguramente Mi Wipeoint De objetivo Que se va Tengo que ir a una velocidad Horrendamente alta ¿No? La bajo La velocidad normal Y veis que Bueno Pues pasan cosas Hasta todos los Wipeoints Con velocidad extraña ¿No? Pero bueno Se mantiene la velocidad Ya que se quede el candado Y la velocidad Esto pues no cambia los candados Por tonto ¿Vale? Básicamente ¿Qué le pasa al 8? El 8 eliminado Y ahora ¿Dónde está la próxima línea? Ya el siguiente Es el de base Pues nada Aquí Vamos a ponerlo Lentigo Vale Entonces vamos a ir Mi vuelo va a ir a por ese Mi vuelo va a ir a por ese Bueno Un poco más de velocidad Qué cancho Vamos a ver El Lobout Perfecto Para que se sal Y vamos a poner aquí Un Jammer Porque si no Tú miras Qué feo Vamos a hacer Vale Ya tenemos el Jammer Y el otro Bueno Que venía en nuestro paquete Pues también tenemos que cambiarle Porque no lo vamos a dejar por aquí Empepinado Volando Sitios que no debe Y así Si lo vamos a hacer bien Aquí dale De otros candados Quito candado Quito candado Quito candado Ya eso tiene el candado El Wipoing 1 Que es el de la hora de despegue Es el importante Entonces aquí Quiero ver el loadout Porque lo mismo estos Llevan ¿Ves? Esto va a llevar Muchas veces Que llevan un montón de bombas Tío Estos van a desintegrar Básicamente el SA5 Ya está Esto lo van a desintegrar Para que no vuelva a existir Nunca más Vale Entonces el SA5 Ahí lo tienen Ya automarcado Y ahora pues Bueno Pues tenemos que Llegarnos para Bueno Ahora que hacen Así Eso es el combustible ¿Vale? Que no le da No hay más white point Pero Va chaval Elimina white point El 6 Venga El 8 Aquí El 6 Aquí Y Y Y Esto Uy vaya Aquí está Esto Aquí Y Aquí Aquí 4 Para acá 2 Para acá Y El 10 No tiene más white point Esto Tío Es increíble Y ahí le voy a dejar Pues con su holding A ver si va a hacer holding Yo Voy a llegar antes Que él O sea Es una misión un poco Pachanga Esto se puede decir ¿Vale? Eso es lo que le haría ganar Los white point 7 Lo importante 14 15 Yo 14 Wow Perdón 14 55 Vamos a ver Yo Un objetivo Donde llego Join Al final Despego de la misma base Que antes Que es un P15 Se lo estoy pinchando Entonces A qué hora Llego yo A mi white point Objetivo Voy a poner a ellos Que despeguen Un poco más tarde Tío A ellos les pongo Que despeguen 34 Con lo cual Llegan al objetivo Y peguen El target Estos son Hot El target 7 No sé por qué Tengo un P15 Igualmente 15 15 13 15 13 Warehouse Que se yo 15 Pues es que Voy a tener que despegar Yo antes Claro Yo llegué Tardo más Porque como lo he puesto Unas velocidades de mierda Pues eso es todo relativo Pero va A tener mi timing Y decir Ah vale Pues llego pronto No llego tal Voy a poner 7 Ya llego Con cuarto de hora Entonces yo Les silencio Y ellos Aniquilan Fijaos Eso hacerlo Aquí arriba Sería una locura Pues si yo llego Y silencio Bien Y me voy Pero si ellos están Dando vueltas Para aniquilar Se nos van a reventar Bueno Pues voy a intentar Silenciar el SA5 Al menos aquí El radar de disparo Si Y como llegan ellos Si hemos destruido El radar de disparo Paga taca Y nos vamos Para el White Point 57 Vale Y lo que nos encontremos Pues eliminaremos Por aquí Vamos a priorizar la zona O lo mismo Me interesa Bajar un poquito Y ir a por el SA5 Pero esto puede estar Diendo el SA6 ¿Sabes? Muchos SA6 También te digo Vale Y si llego por aquí Y suelto este SA5 Y me lo filipendio Lo mismo vengo Y me gasto todo combustible No lo sé Vale Entonces eso va a ser esta misión Y realmente no suelo tocar Mucho más de campaña Porque aquí por ejemplo No hay unidades terrestres No tengo unidades terrestres Tengo aquí un Patriot Supongo que será esto Un Nike No es ni un Patriot Guau que cutre la defensa Y aquí otro Nike Increíble No hay unidades terrestres Tío En este mapa No lo entiendo ¿Sabes? Saltarán ahora aquí Todas a tu ti Pero bueno Y ya estaría No hay interdiction No hay interdiction Es que yo creo que Bueno Lo voy a eliminar todas Para Liberar aviones ¿Sabes? Porque es que no Que lo mismo Lo haga de unidades terrestres Pero es que primero Vamos a lo que vamos A la SAMS Y después Este interdiction Ahí arriba Pues lo mismo Viene bien Para que se cargue Alguno SAMS Pero no Pero no Encima aquí ya Que nos vamos a cargar Con el otro F15 Pues nada Esto también fuera Y esta SCAR Que no sé dónde va La podemos dejar Porque está en zona aliada Más o menos Y se podría cargar Todo eso Pero fuera también Ahí tenemos un montón De aviones libres Para que se haga otro paquete De la OCA He visto más o menos Que parece ser Que se va a formular Un paquete grande y gordo Ahora mismo No un paquete Sino muchos paquetes Que van a ir a esta zona Vale Entonces bueno No voy a borrar nada Y luego parece ser O me da la sensación De que se va a formar Un paquete más pequeñito Por parte de Naval Y por aquí de alguno Que va a ir a esta zona Claro Esta zona la tienen fácil Dentro de CABE Porque no O sea Las amenazas Están por aquí despegando Aquí no hay nada De despegue cercano Por así decirlo Los SAMS Si es verdad Que hay un montón de A6 Pero bueno Son los A5 Los A10 Parece que están concentrados Aquí Que es la zona importante Entonces bueno Esta zona si me da miedo Que vamos a perder aviones No hemos mirado El Intel del otro día Air Defensive Bueno pues ahora Estamos quitando un pelo Naval Power Pues ahí vemos Pues ahí vemos Que te ha emocionado El Power Supli Esto del Supli Nunca sé muy bien Siempre funciona raro No se van bajando Las gráficas No entiendo por qué Bueno pues vale Bases aéreas Aviones Ya hemos perdido Algún avión Yo uso Yo soy uno de ellos Que al aterrizar Se rompe una rueda Ya saliendo de pista No sé qué pasó Ground Forces Están perdiendo Ground Forces Nosotros no sé Ni dónde están Pero bueno Ya saldrán Y algo que me da miedo De esta campaña Es que si los neutrales Son estos Están muy cerca De mi portaaviones Están muy cerca De este portaaviones O sea En el momento Que esta gente Se vuelva hostil Si se vuelve hostil Este portaaviones Se va a poner ahí Para misiles Ahí A sufrir Pipa 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 Los aviones Que despeguen de aquí Les van a reventar Buaya Pues se puede liar gorda No sé qué serán Estas fragatas Pero espero que sean Fragatas de mierda Si no lo sé Voy a hacer un recon No es una ferrata De mierda Bueno Bueno Nos tocará sufrir Ese portaaviones Le perdemos seguro Así que chicos Esto es la misión Que voy a hacer Normalmente Dejo funcionar La campaña Voy ajustando los valores Como habéis visto Porque he visto Que salen misiones Que no quiero Pues ajusto un poquito Más los valores Pero esto sigue siendo igual Así que le voy a dar A save La número 2 Vale Si es verdad Que habéis visto Lo de abortar Las misiones Porque es que no me apetece Perder aviones Entonces tengo un leve control No siempre suelo controlar tanto Porque ahora mismo Como estoy intentando enseñar más Creo que estoy controlando más Normalmente dibujaría una misión Y la volaría O robaría un avión Y venga Pegao Y eso sería todo Así que Desarme suerte Va a ser una misión fácil Ya lo digo Porque aquí Los aviones están por aquí Despegando Que pueden llegar Pues claro Que pueden llegar Que deberían haber caps Pues claro Que deberían haber caps Pero les pillamos Todavía Es lo que os decía El otro día De Falcon Que las primeras horas De despegue De campaña De inicio de campaña Son como muy Venga corre las cosas Que es el momento Que tienes para ganar ya No en plan De bueno Venga parece que siempre Atacamos nosotros Que ellos no se defienden nada Entonces en plan De bueno Pues llega la OTAN Suelta sus bombas Y ya dicen los dos Ah que estamos en guerra Espérate Vamos a despegar los aviones Esa cosa Entonces como que Siempre va al otro bando Empieza un poco retrasado Aunque luego Luego me te engaña O sea Suele funcionar Así que bueno chicos Suscribirte, darle a like Y suscribirte 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 No olvides suscribirte Darle a like Activar la campanita No entrar en pérdida Hidratarte Comer fruta Y sobre todo Ser feliz Comer Comer